Contarte, contarte este cuento, cuento de un saco, de un saco contento, contento vivía, vivía en una charca, charca con peces, con peces y un alga, alma maridosa y alma enamorada, enamorada de saco, saco que cantaba, cantaba canciones, canciones de amor, amor para el alma, para la que sonrió, sonrió porque el saco, el saco cantó, cantó para ella y ella nosotó. ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día de San Valentín!